Nuestro grupo municipal, formado por Podemos, Escria y Chayecuo, sí pretende impulsar una política social con la política fiscal. ¿Cómo, si no, podríamos implementar un estado de bienestar a nivel local? ¿Cómo, si no, se puede proteger a las mayorías sociales? ¿Cómo, si no, se podría impulsar un modelo de desarrollo local sostenible? Por ello, en años anteriores hemos defendido en este pleno y defendemos también ahora un modelo de fiscalidad alternativo al de ustedes, un modelo recaudador basado en la solidaridad y la justicia, en la progresividad y en la redistribución. Un modelo, en definitiva, de fiscalidad que recaude monetariamente hablando, pero cuide socialmente hablando. Porque no lo duden, con los impuestos no solo se está recaudando, también se está cuidando o descuidando a las personas. Señora Julia, lo decimos cada año, en cada discusión sobre fiscalidad no es posible seguir escondiéndose bajo la excusa de la legalidad o bajo el amparo de supuestas competencias administrativas. Su Gobierno puede hacer mucho más por las mayorías sociales de nuestra ciudad. Eso sí, para ello necesitarían plantear un modelo de fiscalidad muy diferente del que ahora implementan. Esto no es nuevo, es una discusión y un debate que tenemos cada año. De este modo, y como respuesta a su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, desde Uralberri y Bilbao en Común presentamos 23 enmiendas, 23 ejemplos de lo que pretendemos y deseamos, enmiendas que técnicamente seguro que son mejorables, pero que pretenden ser una pequeña muestra de nuestro modelo y de nuestro enfoque social. Todo ello con el objetivo de poner la política fiscal de este ayuntamiento al servicio de las mayorías sociales. Así, citando algunas de nuestras enmiendas, por un lado presentamos una serie de propuestas sobre el impuesto de bienes inmuebles, principalmente porque creemos que el mayor incremento de impuestos no puede recaer en las personas con viviendas de un valor estándar, sino en los que tienen inmuebles de un alto valor catastral. Por otro lado, también planteamos un grupo de enmiendas para proteger al pequeño y mediano comercio de Bilbao, intentando penalizar a las grandes superficies y empresas multinacionales que, si no se controlan y penalizan, pueden acabar con el sector comercial originario y tradicional de nuestra villa. En cuanto al sector inmobiliario, o mejor dicho, la burbuja inmobiliaria, porque aquí también existe, aunque con unas características bien diferenciadas, proponemos grabar a las viviendas vacías con el objetivo de forzar su salida al mercado, buscando con ello estimular la bajada de los precios desorbitados de la vivienda en Bilbao. También planteamos continuar grabando, más si cabe, a los vehículos de tracción mecánica, tanto turismos como motos de gran cilindrada. Primero, porque estas gamas de vehículos son normalmente artículos de alto nivel y, segundo, porque a mayor cilindrada también son mayores las emisiones de gases contaminantes. En referencia al apartado de las tasas, como venimos haciendo durante todo este mandato, proponemos que los centros religiosos no tengan ningún trato de favor. Por otro lado, insistimos en la idea de aprovechar mucho mejor la utilización y aprovechamiento, nunca mejor dicho, que hacen algunas multinacionales sobre nuestro dominio público. En definitiva, queremos que paguen mucho más por usar nuestras calles para sus negocios, como por ejemplo sucede con las empresas eléctricas o de telefonía. Sí, reconocemos que es un tema complejo, pero es realmente viable y en esa línea están trabajando ya otros municipios del Estado. Como último ejemplo, citar las enmiendas que hemos propuesto para el transporte público de Bilbao Bus, un tema fundamental para nosotras, por la población que utiliza este servicio y, sobre todo, por la orografía de nuestra ciudad, la cual dificulta la vida de gran parte de la población que vive en los barrios alejados del centro. Por ello, proponemos hacer un esfuerzo mayor y adecuar mucho más el billete social bonificado al contexto de crisis en el que mucha gente todavía sigue viviendo y, por otro lado, también proponemos que el precio del servicio de lanzadera sea mucho más ajustado. Los citados son solo algunos ejemplos, pero todos tienen un mismo hilo conductor para nosotros, la búsqueda del interés general, el cuidado de la progresividad y, sobre todo, la redistribución de la riqueza.